¡Oy! ¡Más que te carguen! ¡No hay un posto de banda! ¡Banana te lo que te cofé con chica! ¡Oy! ¡Más que un posto de banda! ¡Anda ya caro! ¡Un posto de banda! ¡Oy! ¡Más que un posto! ¡Por que no te lo que te acercar! ¡Oh! ¡Vamos a matar! ¡A la mierda ¡Los postos de banda! ¡Oy! ¡Vamos a matar! ¡No hay un posto de banda! Oh 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 I am white White go mad boy For me and duster Oh Yeah, but don't This go This go Oh Oh Yeah, come on, come on, come on, come on Yeah Oh 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 ¡Dubá! ¡Darme andar!